Por fin, después de un buen tiempo de espera, debutó en nuestro país la nueva Seat Tarraco. Por su tamaño de equipamiento se ubica por encima de la Ateca, completando así la trilogía de SUVs de la marca ibérica junto con la Seat Arona. Al igual que otros modelos del grupo VAC, está construida sobre la plataforma modular MQB A+, convirtiéndola en el modelo más largo de su categoría y llega a competir directamente con modelos como la Forescape, Nissan X-Trail, Honda CR-V y por supuesto la Volkswagen T1 Odyssey Space, de la cual comparte plataforma, entre otras camionetas. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba-reseña de la totalmente nueva Seat Tarraco, en su versión Excellent, la única que se vende en nuestro país. Vista de frente, la Tarraco muestra la nueva identidad de la marca Seat, que hace parte del grupo Volkswagen y que está implementando en todos sus nuevos modelos. Con unas líneas muy finas, estilizadas y deportivas que hacen que se roben las miradas en todas partes. Aquí, por ejemplo, resaltan unos faros full LED con esta firma lumínica triangular, muy característica de Seat, junto a una parrilla hexagonal con este borde cromado que le da un toque de elegancia y las exploradoras circulares que tienen función cornering, eso quiere decir que iluminan en curva de acuerdo a la dirección de las llantas. Lateralmente, luce sobria y elegante a la vez gracias a esos trazos rectos y a esta línea de cintura, donde se ubican las manijas, además de esos toques cromados como las barras de techo, los bordes de las puertas, los vidrios bien oscurecidos y la parte baja del carro que separa la parte negra de la pintura del auto. Además de unos espectaculares rines bitono de 19 pulgadas en dimensiones 2.35-50 que le dan ese toque de deportividad a este carro. En la parte de atrás se resalta la personalidad de la marca con unos stops triangulares en LED similares a los faros principales que se unen por esta barra también en LED que de noche se ven espectaculares. De este lado está el emblema de Tarraco que ahora muestra la nueva tipografía de la marca SEAT en letra cursiva y más abajo están los reflectivos y una barra cromada donde están las salidas de escape simuladas. En cuanto a sus dimensiones estamos ante uno de los modelos más grandes de su segmento, incluso teniendo en cuenta que a nuestro país llegó solo la versión de 5 pasajeros, la cual mide 4,73 metros de largo, 2,11 metros de ancho con espejos, 1,67 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,79 metros. La altura libre al piso es de 20 centímetros y en general es evidente su parentesco con su prima hermana la Volkswagen Tiguan Old Space, pero eso tiene un impacto positivo en su espacio interior como les mostraré más adelante. En su cabina la nueva Tarraco ofrece materiales suaves al tacto de muy buenos acabos y terminaciones similares a sus hermanos del grupo Volkswagen y Audi y ofrece esta moldura en simulación madera en color oscuro que atraviesa el tablero y le hace toque distintivo y elegante a este modelo. También debo destacar algunos detalles metalizados en algunos lugares del auto, incluso en el volante de tres radios con la XD Excellent en este lugar, que por supuesto podemos regular tanto en profundidad como en altura y tiene levas para hacer los cambios y tener un manejo mucho más deportivo. Teniendo en cuenta que el confort es una de sus grandes virtudes, las sillas son muy deportivas, son en cuero y se ajustan muy fácilmente a la conducción. Un detalle es que tienen calefacción, el cual se activa desde este lugar y la silla del conductor se puede regular eléctricamente muy fácilmente y tiene memorias. En cuanto al cuadro de instrumentos, SEAT ha hecho mucho énfasis en esto y por eso lo equipó con uno digital, también llamado Virtual Coptic de 10.2 pulgadas, en el cual podemos ver todas las funciones de viaje, navegación, el sistema multimedia, entre otros detalles. Los colores y la definición de los gráficos es muy buena, no brilla y se puede modificar en varias posiciones de acuerdo al gusto de cada persona. Este Virtual Coptic se complementa con una pantalla central de 9.2 pulgadas horizontal con el sistema de infoentretenimiento SEAT Full Link, el cual incluye conectividad con Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link. Eso quiere decir que puedo reflejar algunas aplicaciones del celular en la pantalla. Incluso puedo controlarlo por medio de comandos de voz, Bluetooth y todo esto se complementa también con un gran sistema de audio que incluye ocho parlantes. Más abajo se encuentra el aire acondicionado Climatronic de tres zonas, dos puertos USB tipo C, una toma de 12 voltios y esta versión Excellent cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Aquí está el botón de encendido Start-Stop, el freno de parqueo electrónico con Auto Hold y de este lado está el botón para activar el asistente de parqueo y para activar o desactivar los sensores de parqueo. La palanca de cambios es muy estilizada y en este lugar se encuentra el selector de modo de manejo SEAT Dry Profile, el cual incluye eco, normal, sport e individual. Pasando a este lugar hay dos espacios donde poner botellas, incluso yo los puedo abrir o cerrar para llevar otros objetos, ocultarlos, una buena guantera central, la guantera del frente es muy amplia e incluye refrigeración por medio del aire acondicionado y por supuesto incluye un gran techo doble panorámico y corredizo. Pasando a las sillas traseras, este es otro de los puntos que me ha gustado mucho de la nueva SEAT Tarraco. ¿Por qué? Porque tengo muy buen espacio en todas las direcciones. Miren la distancia que tengo en las rodillas, estoy en mi posición de manejo. Como siempre dos personas van a ir muy bien, la tercera pues va a estar un poco incómoda debido al túnel de las salidas de escape, pero eso no es inconveniente ya que el carro es muy amplio. Incluso yo puedo correr las sillas hacia adelante para darle más espacio a la capacidad del baúl o incluso yo puedo regular el espaldar para tener un mejor confort de viaje en diferentes posiciones. De hecho, esta camioneta en Europa se vende con tercera fila de asientos, esperemos que en Colombia. La marca decida traerla más adelante con la tercera banca en la parte de atrás. ¿Qué más me ha gustado? Que trae estas dos bandejas donde puedo colocar objetos acá. Incluso aquí hay un dispositivo donde poner una pequeña botella, tanto de este lugar como en este otro. Un buen apoyabrazos con más lugares donde colocar botellas. Rejillas de aire acondicionado, yo lo puedo controlar desde este lugar. Un puerto USB tipo C, una toma de 12 voltios y por supuesto el gran techo panorámico que les conté ahorita que va hasta la parte de atrás. Entre muchos detalles que me ha gustado de la nueva SEAT Tarraco es su amplio espacio del baúl, el cual podemos acceder por medio de manos libres, simplemente pasando el pie por debajo y obviamente pues si tenemos las llaves en el bolsillo, no solo para abrir la puerta sino también para cerrarla. Y al interior encontramos yo creo que el espacio más amplio del baúl de su categoría con 760 litros de capacidad. Incluso lo podemos ampliar si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-20-40 por medio de estas palanquitas. Y aquí vienen los gadgets bien interesantes. Tenemos un ganchito donde colgar una bolsa. El piso lo podemos regular en dos posiciones, ya sea para guardar objetos debajo o para ampliar la capacidad de carga. Y lo podemos sostener por medio de este gancho. Debajo está la llanta de repuesto temporal. Y aquí viene uno bien interesante, es que la bandeja cubre equipaje. Yo la puedo guardar en ese lugar si es que vamos a usar toda la capacidad de carga. Para completar el amplio equipamiento que trae la Tarraco, esta versión Excellence incluye arranque sin llave Keyless Go y cierre centralizado Keyless Entry, sensor de luz y lluvia, regulación de las luces automáticas, retrovisor interior electrocrómico automático, espejos exteriores ajustables y abatibles eléctricamente con regulación térmica por separado y con función de memoria, toda la iluminación del interior del carro es en LED y trae cámara reversa con sensores de parqueo. En términos generales, la Tarraco que llegó a nuestro país es muy completa. Pasando al plano de seguridad, este SUV de carácter familiar viene con 6 airbags, frenos de disco delanteros y traseros con ABS, control electrónico de estabilidad ESP, anclajes ISOFIX, además de tornillos de las ruedas antirrobo, cierre centralizado por control remoto con alarma antirrobo, detector de fatiga y el indicador para el control de inflado de los neumáticos, entre lo más destacado. No ofrece muchas ayudas a la conducción, pero es un punto que podría mejorar para así convertirla en un productazo. Todo ese paquete de confort y tecnología está impulsado por un motor de 1.4 litros TSI, eso quiere decir que es turbo, el mismo que montan otros modelos del grupo, como por ejemplo el Volkswagen Jetta, el Golf, la T1 Old Space o incluso la Audi Q3, el cual desarrolla 150 caballos de potencia a 5.000 revoluciones por minuto y 250 Nm de torque desde las 1.500 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática DSG de 6 velocidades con levas de cambio en el volante. Ahora les voy a contar algunas apreciaciones acerca de su desempeño, lo primero que voy a hacer es la aceleración, lo pongo en modo Sport, vamos a fondo, 1.500, hay un pequeño lag, pero una vez se dispara el turbo, arranca muy bien, según la ficha técnica, el 0 a 100 lo logra en 9.4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 199 kilómetros por hora. La verdad no está mal para una camioneta de 4.7 metros de largo. Muchos tal vez la van a criticar porque podría tener un motor más grande, pero la verdad es que este 1.4 litros turbo se acomoda muy bien a esta carrocería, teniendo en cuenta que su enfoque es más familiar. En general me ha gustado mucho el comportamiento dinámico, tanto en ciudad como en carretera, es muy suave al andar y recordemos que solo está disponible con tracción 4x2 delantera. Gracias a la plataforma MQB, este SUV es de suspensión independiente en ambos ejes, eso hace que podamos conducir con mucha confianza también a altas velocidades. Y algo que sí me gustó, me encantó, es la caja de cambios, esta caja DSG de 6 velocidades es impecable, no solo para manejarla con los cambios manuales en las levas, son precisos, o si queremos manualmente en la palanca de cambios, o con los modos de manejo. Y otro punto que los invito a probar es la dirección. Si algún día van a hacer un test drive de la Seat Terraco, miren, hagan cambios bruscos con la dirección y la frenada, la verdad es que son súper precisos, Seat ha hecho una muy buena SUV con la Tarraco. Además, teniendo en cuenta que es un vehículo que mide 4.7 metros de largo. Y para los que quieren saber el consumo, esta es una camioneta que hace más o menos unos 40-45 kilómetros por galón, incluso 50 en carretera, pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno. En general, a la nueva Tarraco no hay que exigirle un comportamiento muy deportivo, pero eso sí, tiene una muy buena respuesta para ser una SUV de 5 pasajeros, que además tiene una muy buena capacidad de carga. La garantía que ofrece la marca en nuestro país es de 5 años o 50.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Con la nueva Seat Tarraco, la marca apunta a un segmento de compradores que buscan mayor espacio y practicidad que le encuentran en la teca y sobresaliendo frente a otras propuestas similares por su mayor refinamiento, tecnología y equipamiento en general. Además, se suma el hecho de llegar a importar directamente la planta de Wolfsburg en Alemania y eso se nota en la calidad de los materiales y acabados. Todo eso dándole ese toque diferencial a esta moderna camioneta que ya está disponible en nuestro país a un precio de $132.990.000. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Seat Tarraco? Déjanos sus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.